Música Buenos días, tardes, noches, hola, ahora que se vio este video, te saludo de nuevo a tu amigo Macro95 Y bienvenidos a la video reacción de el trailer de Slendytubes 3 ¡Nenes! Slendytubes 3 ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, esto! Ah, ¿les gustan mis cascos rosa? Sí, sí, muy de hombre Macbuso varonil, ¿verdad? ¡Ya lo decía Cosmo! Este, pero bueno, ya, vamos a ver este trailer que ya me dijeron ¿Ya salió el trailer de Slendytubes 3? Hay que verlo, pues, hay que verlo Quiero verlo, insertarme de Josh, así que vamos Se le vuelve un tantito, ya ¡Conejito! Seoworks presenta Ahí está Deepsea, ¿no? ¡Mi querido Walten! Ah, ya tengo mi avatar ¡Oh, no manches! Outlash en el Slendytubes Se ve chingón Ahí está uno muerto Era Tinky Winky Un Tinky Winky muerto ¡Oh, no manches! Va a ser multiplayer para... Para defendernos como si fueran zombies ¡No manches! ¡Qué perrón! ¡Vale! ¡Oh! Screamer Ah, no Slendytubes 3 Si quieres lo que está ahí al fondo No creo que sea una Tupia No una Tupia No, no Agosto de 2017 Screamer No No Escriber, no No, no me escriber No me escriber Ya está esperando lo digo Escriber Ahorita sale el pinche Tinky Winky así de... Y el grito No Man ¡Fenomenal, güey! No, no manches, fenomenal En especial Interesante lo del multiplayer, ¿eh? Con armas y a todo Vamos a hacer que... ¿Qué les gusta? Un Left 4 Dead Pero con puros... Este... ¿Cómo se llaman? Los... 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 Los que mostraron ahí Vamos a buscar esa parte Son newborns Sí, son los newborns, ¿no? Va a haber de a montones de ellos Y nos van a atacar Y nosotros vamos a tener armas Para defendernos Eso fue lo que más me llamó la atención La historia también De que vemos ya un... Lo que parece un Tinky Winky tirado Porque es el único... Bueno, es el único que... Ahí se ve moradito No sabemos si es por el cambio de colores o algo Vemos que Poe está bien De alguna manera Y lo... Sabemos que en el trailer Digo, en la demo En la demo Vaya, vaya... Interesante, interesante Bueno, ahí lo podemos ver Ahí vamos a dejarlo En la imagen bonita Donde todavía está vivo Porque de... Cuando estaba yo chiquito Poe era el personaje favorito Incluso me tenía... No recuerdo A ver, teniendo un peluche de él Pero bueno, está... Que... ¿Cómo ansias De que ya sea agosto Para que podamos jugarlo? Que parece ser El juego más prometedor De... Seaworks Desde que... Tuvieron la genialidad De intentar hacer Un... Un... Un Slenderman De... De... De Teletubbies Y tuvo el éxito Que... Que esperaban Y bien Así que vamos a dejar Este video Espero que te haya gustado Video rapidito Video corto Y si no te gustó Y el trailer De Slendytubbies Te gustó Dale like Aquí abajo En la descripción Voy a dejar El enlace A... Al... Al trailer especial De... De SeaWorlds Para que si... No sé Quieran verlo Así sin Sin la video reacción Pero... Asombroso Asombroso Ay... Y antes de despedirme Quiero mandarle Un saludo A Freddy Freddy Me lo acaba de pedir Precisamente hoy mismo Y hoy mismo Se lo entrego Servicio express De paquetería Nene A Freddy Freddy Un saludo Y nos vemos A también a Dami46 Quien me dijo Que ya también había salido Al igual que... Eh... Ay Freddy... Once hay Terror más diversión También me dijeron Ya está el trailer De Slendytubbies 3 RemaPlays 3 También me dijo Ya está el trailer Y ya lo vimos Y ya Estuvo padrísimo Padrísimo Ya no puedo No sé Quiero volver a verlo Lo voy a volver a ver ahorita Y me lo voy a repasar Vamos a repasar detalles Y si es posible Vamos a hacer 15 curiosidades extrañas Que no viste en el trailer De Slendytubbies 3 O 10 O 20 O 55 Quas, quas, quas XD 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 Bueno Nos vemos En el próximo video Hasta la vista Bonipaz Chau chau Bye Si si eto Si 생각�로